el dictamen a nombre de la Comisión de Cultura. Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso, compañeros y compañeras legisladores. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Presidenta. Sin embargo, con esta nueva propuesta normativa se pretende establecer un conjunto de criterios que permitan alinear los objetivos de las bibliotecas públicas de los tres órdenes de gobierno hacia un objetivo común. Se parte de una definición básica de qué es una biblioteca y qué se entiende por biblioteca pública para distinguir además de aquellas bibliotecas especializadas. Se propone alentar y formar y la certificación de las personas que están detrás de los mostradores. Los miles de bibliotecarios y bibliotecarias que todos los días prestan el servicio a más de 30 millones de usuarios anuales en todas las bibliotecas del país. Se hace el señalamiento expreso de su continuidad en el trabajo y la necesidad de su remuneración digna. Además, se precisan las responsabilidades de cada orden de gobierno en la política pública hacia estos recintos en asuntos como la dotación de acervos, el mantenimiento de los inmuebles, del mobiliario, así como la composición y organización de los acervos de libros que las conforman. También se crea un apartado especial para las bibliotecas que dependen de los municipios a fin de garantizar sus actividades y permanencia en el tiempo. Un capítulo importante en esta ley es la incorporación del llamado depósito legal. Como ustedes saben, todos los editores de libros tienen la obligación de entregar ejemplares a las Bibliotecas Nacional y a la Biblioteca del Congreso. Ahora se incluye también a la Biblioteca de México, dependiente de la Secretaría de Cultura, y se establecen bases más claras respecto de la administración de este patrimonio bibliográfico que se ha conformado desde el siglo XIX. Les comento que hemos contado con la colaboración de la Universidad Nacional Autónoma de México, sede de la Biblioteca Nacional, y de la Dirección General de Bibliotecas de la Secretaría de Cultura. A ellos, nuestro gran agradecimiento por sus comentarios y sus recomendaciones. Finalmente, sólo me queda señalar que la propuesta es iniciativa de los y las integrantes de la Comisión de Cultura, y en este sentido expresa el consenso de los grupos parlamentarios con representación en el Senado de la República. Estimados compañeras y compañeros senadores, la lectura es un fin y un medio al mismo tiempo. Garantiza una formación sólida y esparcimiento, y también contribuye a la formación de una ciudadanía responsable, crítica y conocedora de sus derechos. A nombre de las comisiones dictaminadoras, les agradecemos su apoyo a este dictamen. Y agradeceré, señora presidenta, se incorpore el texto íntegro del dictamen al diario de los debates. Muchas gracias.